Yo, a diferencia de los muchachos con los que compito, yo soy nueva en esto. Ellos quieren reelegirse. Están hace 20, 25 años y la verdad es que somos muchos los vecinos que creemos que una institución, un poder como el poder legislativo, necesita oxigenarse, necesita abrir esas persianas, trabajar mirando a la gente. Hemos generado propuestas. Están disponibles en mi página web que es www.betinaromero.com.ar. Vamos a crear un fondo de microcréditos que le genere oportunidad a todo aquel vecino que nos está viendo, que tiene su emprendimiento, que quiere tener su propio negocio. Tenemos una ley para el empleo joven. Sabemos que las mujeres en todos los ámbitos en Salta estamos en un grado de desigualdad. Hay violencia. Somos una provincia con más femicidios. Hay embarazo adolescente. Después de Misiones somos la provincia con más embarazo adolescente. Tenemos miles de jóvenes que han dejado de estudiar y que necesitamos que vuelvan a estudiar. Por eso vamos a crear guarderías. Mi propuesta, muchas, tiene que ver con las mujeres porque entendemos que si fortalecemos a la mujer, fortalecemos a la familia.